¡Toma! ¿Qué? ¿Esto es comprar el traje de novio o qué? No, es un jersey, es que no encuentro ninguno que me sienta bien. O sea, que bueno, bonito y barato no has visto. Pues no, pues no. ¿Y estos qué? Hay que dejen más tristes, macho. Están ahí todo el día pegados a la tragapejas. ¿Y tan pegados? Como que tienen controladísima la máquina, se sacan siempre la especial, tonto. No, no, que no, si son viejillos de barrio. Sí, eso es lo que llamamos en mi gremio, delincuencia senil. Sacan unos 200 euros cada vez, limpiamente. ¿Cómo que limpiamente? Pero, macho, que esa máquina está en el bar de mi hermana y eso me da unos derechos. Mira, te digo una cosa. La máquina de ahí no se mueve, yo no la muevo de la barra. Con tenerla controlada nosotros, nos llevamos la pasta. Usted, eso no es mala idea. Eso no es mala idea. Niño, ponme un foleo. No pienso ir a trabajar, que ha venido la madre de Mench y tiene un mal karma. ¿Qué es esto, el traje? No, es un jersey, es que están carísimos. Yo no tengo la pasta que vale alquilar un traje para un día. No, es que ya sabía yo, ya no sabía yo que iba a pasar algo. No, mira, toma, toma. Cómprate un traje y deja de quejarte. Bueno, vale, vale. A mí esto no me gusta, Pili. A mí esto no me... Yo no sé si con esto llega, ¿eh? A ver, qué arte tiene, Josete, qué arte. Así como si nada, sin hacer nada. Limpiamente, como los viejos. ¿Eh? Tú no sabes de lo que hablo, Pilar, ¿no sabes? No, ni quiero. Es que ni quiero. Míralos, hay como buitos vigilando la máquina. Moneda, punto. ¿Qué pasa? Buenas. ¿Qué hacéis? Contralando la máquina para sacar la especial. Claro. Mucho mejor estoy vigilando a traga perras que estudiar, ¿no? Joder, es que con los tribunes que están aquí para concentrarse, macho. Oye, seta, pues les prohibimos la entrada, ¿eh? Que como lo despistemos, perdemos la especial. Que no me quedo a lo nuestro. Si aquí lo único que puedo hacer algo es el Salva. Pero entre su mujer y la Cris, vamos, está más acabado que un mutilado de guerra. Yo. Pero yo lo digo cuando me dé la gana. Es más, debería hacerlo, hombre. Que se entere Cris de que hay más mujeres en el mundo. Un hombre de 30 tiene sus necesidades. Y la mano derecha para cubrirlas. Sí, además, todavía quedan ambidiestros. No jodas. Hostia, qué fenómenos hay. Si Cris puede, yo también. Voy a pedirle Salva. ¿Cómo? ¿Qué vas a pedir, boquerón? Si todo el barrio sabe que vives con tu madre. Luego tienes un sueldo que tienes que repartir entre tú, es, tu hijo y tú. Ah, moneda, a punto. No decías que tenía posibilidades. Lo llevas crudo. Pero sobre todo por la actitud. Mira, a ti no se te acercan una chica guapa de barrio ni de coña. A mí sí. Porque me voy a casar y eso las pone. No sé por qué, pero las pone. Yo no sé por qué. Claro, que les mola más joder un futuro que compartir un pasado. Pues si quiero, Ligo. Mucho mejor que cualquiera de vosotros. ¿Ah, sí? Sí. Venga. Amigo. Vaya, amigo. Vamos, se te pilla, se te pilla. Valiente. Vamos, José, que está caliente la máquina ahora. Vamos, vamos. Joder, es que no se puede jugar sin que lo molesten a uno. Quietos, parados. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¿Qué pasa, loco? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no se le hagas especiales. Me ha gastado ya a mitad de la pasta del traje. Tiene que estar a punto. Tiene que estar a punto. ¿Qué pasa aquí? Es el premio, loco. Es el premio. Hijo de, ¿serán los muy cerdos? Que la han metido chispaz y la han vuelto loca. ¿Qué pasa con el premio? Pues que la han borrado la memoria. Ahora había que desenchufarla, enchufarla y empezar de nuevo. Serán cabrones. Pero se van a enterar, ¿eh? Me voy al hogar del pensionista. Me cago. ¡Ay, qué escuece! Sírveme un whisky, Cristina, a ver si se me pasa el dolor. ¿Qué te vas cocer? Si es algo oxigenado. Oye, los ancianos, macho. ¿Cómo te han puesto el cabezo? Si la culpa es mía por meterme en la boca al lobo. Mira que luché. Recontré esas caderas de titanio una de maneras, macho. ¿Cómo vamos a dejarnos humillar por cuatro viejos, hombre? Por Dios. Mañana les voy a dar donde más les duele. No te más les duele. Esos se van del bar y no vuelven a entrar, hombre. No van a entrar. Hombre, Pili. Joder, que he bajado un poquito a asesinarme. Que una tarde de estudios ya que no... Venga, hasta luego. Miradles cómo se ríen ahí. Nada, pero eso va a durar poco, porque a estas edades, vamos, no soportan este frío ni media hora más. A estas y a todas. Tienes el aire acondicionado a tope, tronco. Che, ponme un café doble. Le echas una gota de coñac, por favor. Hace un frío que pela. ¿Qué pasa? La calefacción que está rota. No, no, y tan rota. Se me ha escorado en el polo norte, macho. Che, ponte un café. Vamos a ver, Salva. ¿Qué somos, hombres o qué, nenazas? Hace fresquito y punto. ¡Mierda! Han fechado al viudo negro. Le llaman así porque es viudo y va de negro. Pero todavía se hizo en el rollo usted de las tragaperras. No, va mucho más allá. Es una cuestión de dignidad y de principios. Eso es lo que está en juego aquí. Que los viejos le han tangao la mitad del dinero para el traje de novio. Y está quemado. Mira, parece que quieren negociar. Voy a ver. ¿Qué es esto? El teléfono móvil de Silvia. Y encima ha escrito con su propia letra. Tiene bonita, ¿eh? ¿Quién decía que no sabía ligar? Qué guapa, lista, simpática, soltera. ¿Sigo, sí? ¡Ala, ala! Vamos a ver si vinces a tu hermana. ¡Corre, cabrón! O sea, que tú no querías follar. Tú querías tocarle las narizas a mi hermana. Pues no, coño, no trabajo yo el mensajero. Que ya sabemos cómo acaban. Por favor. No, 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 no. Te lo doy. Vale. No, no. Bueno, ¿qué pasa aquí? Vamos a ver. Que saben lo de tu traje. Y han dicho que te compran uno nuevo si uno les deja jugar a la máquina, B les extiende la calefacción, Y cuatro, una botella de coñas para ellos y otra para mí. Bueno, ¿tú eres un enfermo mentalmente hablando o qué? ¿De qué lado estás? Pues yo, cuando hay una barra al lado de los taburetes. ¡Josete! Y él se lo viene, es muy buena oferta. Un traje bueno costa una pasta. Bueno, ¿y si no me gusta qué? No sé, yo tengo un gusto exquisito para los trajes. Hay que traigan varios, yo qué sé, a lo mejor me gusta alguno. Bueno, yo te lo digo esto, guapa. No sé, yo te lo digo esto. Soy yo. ¿Y qué me quedo con este? Muy bien, te queda como un guante. Hostia. Buenas. Pili, ya tengo el traje. De lo mejorcito al mercado, mira. ¿Pasa algo? Si pasa, que deja que lo vea y te vas. Hasta luego, luego hablamos. Que no sea nada, ¿no? Mira, Merche, hay parejas que se juntan, parejas que se separan. Oye, pues el traje está bien y el corte es bueno, ¿eh? Pero que no es tan grave. Fíjate qué forro, qué forro, qué calidad. ¿Qué es esto? En este momento del adiós, quiero estar cerca de tu corazón. Te he querido y te quiero como a nadie en esta vida. ¿Elisa? ¿Elisa? Pero tiene un... Tiene un lío. Tiene un lío con otra. Qué vergüenza, macho. ¿Cómo llevan a este tío a televisión? No me jodas. Pero eso que es un hombre o una mujer. ¿Cómo es Pili? ¿Eh? ¿Habéis visto el traje? Que sin palabras, ¿no? En canela fina. ¿Quién es Elisa? ¿Eh? ¿Eh, Josete? ¿Quién es Elisa? Pero si yo no tengo nada que ver con esto. No te mostré, Pilar. Si el pobre lo único que ha hecho es perder la pasta a las tragaperras y pillarle el traje a unos viejos que roban ropa a los muertos. ¿Pero qué me estás contando tú de muertos ahora? Pero no muertos muy limpios, ¿eh? De muy buena familia a todos. Eso debe ser de uno de ellos. No. Por favor. A ver cuál es. ¿Elisa? ¿Sí? ¿Quién es? Vamos a ver. A ver cómo se lo explico. Que le traigo un mensaje. De... Del más allá. ¿Cómo? ¿Pero qué broma es esta? No, no. Vamos a ver. No me pregunte cómo, pero yo tengo aquí un traje de su marido. Y en el bolsillito de dentro pues había una notita. Yo quería preguntarle si es suya. Espera, que vamos. Vámonos quedando leche. Espera. ¿Cómo nos vamos ahí? Porque a lo mejor tiene el traje y a mí me queda como un guante, coño. Venga, le he posicionado la notita y se acabó. ¿Qué no? Que sí, que vámonos. Venga. No, José, te ven aquí ahora mismo. Deja el traje. ¿Y dónde encuentro yo un traje como este? Con este corte y esta confección, coño. Tú no vienes a mi boda con el traje de un muerto. ¿Qué? ¿Qué?